Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Guinea-Conakry, uno de los países con mayores reservas de minerales en África, a través del mundo semanal. Destacado por ser un país rico en minerales, Guinea tiene una de las economías más pobres del mundo, por lo que depende de la ayuda internacional. Guinea, o Guinea-Conakry, como también se le conoce, está situada en la costa oeste de África y cuenta con más de 10 millones de habitantes que en su mayoría practican como religión el musulmán. La historia del país está basada en los imperios que surgieron y cayeron en este territorio. Uno de ellos es el Imperio de Malí. Su organización política era muy flexible, permitiendo la existencia de provincias y reinos dependientes que reconocían al manse de Malí como su emperador. Sin embargo, Guinea vive uno de los brotes más mortales de ébola, por lo que su actual presidente, Alfa Condé, declaró el país en estado de emergencia. Su capital y principal ciudad es Conakry, un puerto sobre el océano Atlántico que además cuenta con los principales centros turísticos, entre ellos el Museo Nacional de Guinea y las Islas de L'Oz. El principal idioma en Guinea-Conakry es el francés, sin embargo, la mayoría de sus habitantes que pertenecen a una tribu practican su propia lengua. Conoce más de este espectacular país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en BluReport.com.mx